¿Ustedes se han imaginado alguna vez estar montados en un avión de combate? Pues eso es lo que estoy haciendo yo en este momento. Este es el avión Gripen, uno de los oferentes para cambiar la flota aérea en el país de la Fuerza Aérea. El presidente Gustavo Petro tiene este proyecto en su escritorio y deberá decidir si compra 16 aviones de este tipo. Frente a la flota de aviones Cafir, logramos establecer que la Fuerza Aeroespacial invirtió en el primer semestre del año 72 mil millones de pesos en servicios de mantenimiento y en el último año invirtió 48 mil millones de pesos en repuestos de sillas de eyección. Es por eso que el gobierno estudia cambiar a la flota de aviones de combate que tienen en este momento. Conocimos que la compañía sueca SAV está ofreciendo a Colombia 16 aviones de combate Gripen, cada uno vale entre 110 a 120 millones de dólares, lo que significa 1.900 millones de dólares por la flota completa. Daniela Torres, directora de Relaciones Institucionales de SAV en Colombia, explicó que están esperando que el presidente Gustavo Petro los escoja entre los tres proyectos de renovación. Pero acompañamos también la oferta con un paquete de cooperación industrial, transferencia a tecnología, transferencia a conocimiento, para cumplir con esta regulación de offset de compensar a Colombia por el 100% del monto de valor del contrato, transfiriendo tecnología en diferentes áreas que puedan ser de interés para Colombia y su industria. Podemos transferir tecnología en aeronáutica, en espacio, en ciberseguridad. En caso de que el gobierno escoja los aviones Gripen, el proceso de cambio de flota demoraría dos años y los pilotos colombianos tendrían que recibir un entrenamiento de seis meses en Suecia y luego unos meses más en Colombia. El mayor Domingos de Maura, piloto Gripen de la Fuerza Aérea Brasileña, aseguró que estos aviones están diseñados para volar y aterrizar en territorios como el colombiano. Es una nave Gripen que es capaz de hacer operaciones aéreas o también operaciones con objetivos en la superficie. Tiene una buena maniobrabilidad, hasta 9 Gs y puede llegar al MAC-2, que es dos veces la velocidad del sonido. Tenemos muy buenos sensores, tenemos un radar, un sistema infrarrojo. Y es que el problema de los aviones Cafir es de antigüedad, pues se quedan obsoletos y es un reto para la Fuerza Aérea Colombiana conseguir los repuestos y también hacerles mantenimiento.